Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di, en tu boca sensual Aquí en Caraca estoy, pensando sobre ti Y tu linda mujer, nunca piensas en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negrito que, siempre ha de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás Lo mejor que te di, en tu boca sensual Linda mujer Linda mujer Tú me recordarás, tú me recordarás Linda mujer Yo sé, yo sé que tú me quieres Por eso me vas a recordar Oye, mira que linda eres Te quiero, te quiero besar Oye mamá, que linda estás Me recordarás, tú 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 me